Un falso tesoro en el cementerio. Rael nació en Letania, hijo de Abel Márquez y Silvia Andrade. Creció en un ambiente estrictamente católico, en medio de una copiosa cantidad de prohibiciones. A la edad de 7 años, había hecho ya la primera comunión. Su padre era un cacique dueño de numerosas hectáreas de tierra sumamente fértil. Trabajaban en esa tierra casi un centenar de campesinos. Un exhaustivo trabajo por el cual les pagaba una miseria. El extenso terreno pertenecía a su familia desde varias generaciones atrás. Abel era un hombre que cada vez que podía, hacía alarde de sus actos devotos, como el no faltar en domingo a misa y dejar abundantes propinas, o el limitar los actos de su hijo al estrecho camino de un catolicismo rígido, una devoción falsa. Abel era un católico hipócrita que constantemente engañaba a su esposa y explotaba con crueldad a quienes trabajaban sus tierras. Silvia era una mujer en exceso sumisa. Sus padres habían decidido que se casaría con Abel antes de que ella supiera de la existencia de éste. Vivió con él con la resignación y el desencanto propio de una mujer por cuya mente nunca pasó la idea de quebrantar un precepto. Rael aborrecía a su padre. Más de una vez lo sorprendió engañando a su madre y le conmovía y le hacía sentir impotente el sufrimiento y la degradación que a los campesinos provocaba. Fue una tarde de otoño. Su padre humillaba a un campesino que trabajaba con una hoz. El hombre no pudo contener más resentimiento que en él se había arraigado contra Abel. Rael estaba oculto entre unas mazorcas. El campesino atacó con la hoz a su padre. Lo decapitó. Rael no lo delató, comprendiendo el odio del campesino. Pero esto le hizo sentir una culpa que lo atormentó durante muchos años de su vida. Un año después de la muerte de su padre, se fue de Letania para estudiar teología. Cuando terminó sus estudios, regresó a Letania para permanecer ahí solo dos meses. Pues el padre de un poblado más o menos cercano había fallecido y él fue solicitado para oficiar las misas. Vivió más de cinco años en Belsemania. Su vida se reducía a lo eclesiástico. Deseaba irse, pero no sabía a dónde, ni tenía dinero suficiente para hacerlo. Un domingo en la noche, ya solo en la iglesia, harto de la sofocante solemnidad de cada misa, escuchó un tenue sonido que parecía provenir del confesionario. Era como si alguien escribiera. Por temor, tal vez, prefirió tomado como una ilusión. La mañana siguiente encontré una nota en el confesionario. Los sonidos no habían sido ilusorios. En ella estaba escrito un críptico mensaje. Un resplandor aureo te tocará cuando camines entre la muerte, pero lo sentirás áspero o terso. Después, Rafael abandonó misteriosamente el pueblo. Nadie de quienes le conocían supo más de él. Su madre recibió eventualmente alguna carta en la que le decía estar bien, pero sin revelar su paradero. Joaquín y Mauricio habían vivido bajo la tutela de su abuelo desde que eran pequeños. Ninguno de los dos recordaba los efímeros años con sus padres. Estos habían muerto abrazados por el mismo fuego que calcinó la casa en la que algún tiempo vivieron los cuatro. Cuando su abuelo murió, los dos tenían ya más de 20 años. Tuvo un infarto mientras se bañaba. Tal vez lo mortífero no fue tanto el ataque al corazón, sino el golpe que se dio en la cabeza al desfallecer. Los dos hermanos heredaron sus bienes, la casa, un auto y una fortuna que, aunque no opulenta, les daría cierta estabilidad económica durante un buen tiempo. Aproximadamente dos meses después de esta muerte, Joaquín se puso a revisar en cada cajón que había en el cuarto en el que dormía su abuelo. Encontró una misteriosa cajita de madera, perfectamente sellada que fue necesario hacer anicos para descubrir lo que contenía. Era un desgastado mapa que tenía trazadas algunas calles de un pueblo llamado Belsevania. Se señalaba en el punto al lado de una iglesia. Al reverso de la hoja estaba dibujada una extraña llave en forma de crucifijo. No se indicaba qué había en ese punto. Al menos ni él ni su hermano no supieron descifrarlo. Pasó cerca de un año y la importancia que había tenido el mapa en sus pensamientos durante muchos días se desvanecía cuando Samuel los visitó en su casa. Un tipo extraño, taciturno, cuando por fin algo de lo que se hablaba le interesaba intervenía extensa y frenéticamente. De lo contrario no se preocupaba por disimular su desinterés y a lo mucho asentía. Para muchos resultaba difícil mirarle a los ojos. Su mirada, aunque solo se dirigiese a las pupilas, parecía penetrar cada poro de la piel. Mauricio le mostró el mapa. Él le dio una interpretación que gustó a los dos hermanos. Del punto que se señalaba a un lado de la iglesia, aunque por el desgaste ya no se distinguía bien, emanaba algo como un resplandor. Tal vez eso podía señalar la existencia de un tesoro enterrado en Belsebania. La llave dibujada al reverso de la hoja hacía más sustentable esta interpretación. No dudaron en ir a buscarlo. Tardarían casi un día en llegar, viajando en auto hasta ese pueblo. Dos días después estaban de noche en la carretera. Mauricio manejaba. Joaquín lo supliría en cuanto ese estuviese cansado. Samuel iba atrás. Casi todo el recorrido fue para los tres un fastidio. Faltaban menos de dos horas para que llegaran al pueblo cuando encontraron a ese enigmático hombre sentado a la orilla de la carretera. Andrajozo, con el cabello y la barba enmarañada, gritaba exaltado. Joaquín manejaba. Samuel sentía una peculiar fascinación por los vagabundos. Decía que ellos lograban como nadie abandonar la moral y despreocuparse por los bienes terrenos. Enseguida propuso invitar a aquel hombre a viajar con ellos. A Mauricio le agradó la idea. Joaquín no parecía sentir más que desdén por esa gente y su forma de vida. Pero aceptó regresar. Y ahí estaba el extraño hombre hablando exaltado. Samuel escuchaba como nunca la habían visto, sin intervenir. Completamente fascinado. Parecía que al vagabundo le había simpatizado. La mirada de este, al igual que la de Samuel, era por lo menos para los dos hermanos poco aguantable. Solo que esta, más que penetrar, parecía envolver, abrazar. Joaquín no se molestó en disfrazar un poco la repulsión que le provocó el vagabundo. Le dijeron que iban hacia Balsevania. Pronto le escuchaban hablar acerca de su vida ahí. Llegó después de que el padre de la localidad falleciera y él fuese solicitado para oficiar las misas. Lo cual detestaba. Pero aceptó sin planear quedarse ahí por mucho tiempo. Sin embargo, su estancia en el pueblo se extendió a más de cinco años. Hasta que una noche que caminaba detrás de la iglesia, encontró algo áspero. A pesar de la insistencia de los hermanos, no quiso decirles que era ese algo. Cuando bajó del auto, a pocos kilómetros de Balsevania, le dijo a Joaquín. Tu propia codicia arderá sobre tu piel si no te deshaces de ella antes de que lleguen. Solo Samuel lo advirtió. Sobre los pétidos harapos, el hombre llevaba una llave oxidada en forma de crucifijo. Entonces no fue difícil adivinarlo. Ese algo que había encontrado mientras caminaba detrás de la iglesia era lo que ellos buscaban. El punto señalado en el mapa, pero ¿por qué dijo que era algo áspero? Las últimas palabras del vagabundo dejaron sumamente consternado a Samuel. Joaquín se burlaba y había resuelto entrar esa misma noche a la iglesia, a pesar del miedo de Mauricio y el desapruebo de Samuel. Lo primero que hicieron al llegar a Balsevania fue comer. Después durmieron largamente. Despertaron siendo más de las once de la noche. Joaquín insistió en que fueran. Y ahí estaban. Saltaron sigilosamente las rejas de la iglesia. Las calles estaban desiertas. Huidizas nubes dejaban ver intermitente a la luna. Caminaron hacia la parte de atrás. Se aterraron. El punto señalado en el mapa se encontraba dentro de un cementerio. Todavía debían saltar otra reja para entrar en él. Mauricio y Samuel querían irse, pero Joaquín estaba obstinado. Dijo que entonces él entraría solo. No tuvieron más remedio que acompañarle. Saltaron. No sabían a dónde dirigirse. La actitud de Joaquín había cambiado en unos segundos. Aunque intentaba ocultarlo, su miedo era evidente. Se escucharon unas cadenas siendo arrastradas entre túmulos y cruces. Después un grasnido. El terror de Joaquín, que fue más intenso, les propuso irse. Mauricio estaba de acuerdo, pero Samuel dijo que esperaran. ¿No ven esa luz? ¿Casi en el rincón? Mauricio y Joaquín no veían nada. El miedo te está provocando alucinaciones. ¡Vámonos ya! Le dijo Joaquín. ¿No recuerdan el resplandor que se alcanza a ver en el mapa? Es obvio, aunque ustedes no pueden verlo. Es ahí donde está lo que buscamos. Y si es un tesoro, pero si ustedes no pueden verlo, es porque ustedes no deben poseerlo. Y yo no lo deseo. Entonces, ¡Vámonos! Enseguida Joaquín sacaba tierra con la pala. Él mismo daba miedo. Estaba escarbando, ofuscado por la codicia. Cuando dio con el cofre, volteó a verlos irradiando malicia. El cofre era de madera, con chapa de plata y una inscripción que ya no era posible leer. Con movimientos desesperados, golpeó al candado hasta partirlo. Samuel parecía preocupado. Mauricio comenzaba a emocionarse con la idea de poseer una copiosa cantidad de dinero. Joaquín metió la mano sin reparar en la sospechosa intensidad de resplandor que del cofre emanaba, como si el tesoro en él guardado fuese el fuego eterno. Al instante, se hizo para atrás aullando. Una mano que quemaba como si fuera de fuego lo había tomado de la muñeca mientras una voz gutural decía, Tu codicia jamás sentirá el tesoro, pues este tesoro es ilusión. El verdadero tesoro es intangible y no está dentro de este cofre. Tú con tu codicia no serás capaz de encontrarlo. Los dos hermanos corrieron despavoridos. Samuel se quedó ahí, vio cómo cayeron. Algo había sujetado sus piernas. Se escucharon decenas de cadenas siendo azotadas y arrastradas. Mauricio logró ponerse de pie. Eran unas manos de un color morado muy oscuro llenas de gusanos. Habían llegado ya a la podredumbre. Sujetaban a Joaquín con fuerza. Se escuchaban gritos muy agudos, intensos, insoportables. Mauricio corrió por la pala. Trató de librar a su hermano golpeando las asquerosas manos. Pero se desvanecían al contacto solo para reaparecer multiplicadas. Samuel permanecía impávido. Los gritos de Joaquín eran desgarradores pero no parecían conmoverle. Mauricio estaba fatigado y desesperado. No podía hacer más. Entonces las manos mostraron un color rojo. Le salieron llamas que alcinaban las extremidades de Joaquín. Sujetaron de nuevo a Mauricio. Los hundieron en la tierra al tiempo que un sonido raro inundaba todo el lugar. Una carcajada muy grave que parecía provenir de la mente de cada uno y del interior de cada sepulcro. Vieron salir muy temprano a Samuel la mañana siguiente. El auto lo dejó ahí y ahí estuvo durante semanas. No volvieron a verle. Jamás regresó a su casa. Nadie supo qué había ocurrido con los hermanos.